Bonito, la verdad. O tal vez está llorando porque estaba arreglándolo sin saber que era para ella. ¿Tienen buen tamaño los dos? Sí. ¿Para qué? ¿Ya se sorvió? No, muchas. No sé. Perdone por el impulso de haberme pegado. No fue mi intención pegar. No fue tan nerviosa o algo así por eso. ¿O la chivea ahí está ahí o no sé? No, no es eso, ¿verdad? ¿O tal vez se acordó de algo, digo yo? Sí, yo digo que sí, le traigo recuerdos, digo yo. O el pasado. Sí, es el pasado. Tal vez, yo creo que es el pasado. Tal vez usted no es miedo así como los morazos nuevamente. Ah, puede ser. Es que así pasa. Eso sí es cierto. Es como que ella vino y tal vez dice, está repasando. Está repasando. No, repitiéndolo. Puede que pase lo mismo, piensa ella. Y que era una persona no tiene sus sensibilidades todavía, va. Y yo sé que es algo, algo costoso para uno. Porque era una persona no le queda miedo. Ajá, y como le dije la otra vez, ya que lo... Ya cayó el calzón. Ya, ya que le dije la otra vez, ya que ya que estamos así, va. No, es que no va a ser así. De repente ahí... Miren. Ay, ¿cómo, hijo? O sea, de repente hay motivos para... Para seguir adelante, le dijiste ahí. Sí, mi hijo, sí, eso sí, man. Así como están ustedes, pues yo siento que se entenderían excelente, pues, porque... Ha pasado por lo mismo que... Por lo mismo, va. Ajá, una traición demasiado grande. Sí, una traición como... Y ella se recordó de ese... Yo siento que tal vez le trago como recuerdo, va, de todo lo que ya ha pasado. Porque... No sé. Ahí sí que solo ella sabe, pues. Está nerviosa o emocionada. Pero ella sabe qué es lo que pasó. Sí, eso sí es cierto, man. ¿Qué tal dijo ella? Ya, se recordó del pasado, pues, y... Se le vino a la mente, pues. Ajá. Pero, bueno, para mi que te lo mejor no mencioné el pasado, porque... Ya no. Vos dame, vos dame, vete de adelante. Ella no quiere que vos seas feliz. Sí, yo y yo. Pero es quien está diciendo eso, pues, don Boris. Yo digo que ya está enojada. ¿Por eso no me lo repite? ¿Por qué le dijo que ya está enojada, pues? Yo creo que el pasado, el pasado, está tan mal repetido. Pues sí, ahorita ya dejálo, tomó, ya se fue, se fue. Pero es que ya no estoy enojada, porque... Hay que dejarlo ir. Hay que quiero ser feliz. Bien. Mira, ya estás enojada, mira. Yo no estoy enojada. ¿Para? No estás enojada. Mira, hasta tu llave, si quería llevar ya, ¿sabes qué maño me salía? Si quería tener en el cuarto de King Coma. Ya, hombre. Aguarda tu llave. Ya, hombre, chile. No, hombre, no. ¿Se dieron cuenta que hasta la llave tenía ahí adentro? ¿Qué más quieres? Déjame ser libre, tan siquiera. Pero es que nadie le está diciendo nada. No, hombre. Viene a decir un montón. Igual esas flores solo son de agradecimiento. Pues sí, yo sé que sí, que sea feliz. Un montón de esas solo dos palabras, dije nada más. No, no, no. Suave, mami. Pa. ¿Qué te hago a la mierda si me odia, ma? No, bienvenido. Que nadie lo odia. Y aquí nadie le está diciendo que... ¿Por qué está yendo? Aquí nadie odia a nadie. ¿Qué es chismoso que es? Tranquilo. ¿Y se fue a la chingada? Dime. Ay, señora, porque... ¿Cómo creen que él se va a ir a la chingada si él quiere estar pendiente aquí? Sí. Si lo odia a uno. Esto es la verdad que diga que el Boris me odia. El achelli me odia a mí, no de qué. Pero llore, pues, don Boris. Quiero ver si es cierto que yo lo odio. ¿Qué montón de cosas está diciendo? Dice yo, ni dos cosas. Tengo más pena. ¿Ya va a llorar, don Boris? Joder, pucha. No llore. No llore, Boris. No, no quiero ver sufrir. ¿Para qué me odia? No, hombre. No diga eso. No. Cariño. De veras. A la madre. ¿Comportes usted o qué? Pero es que nadie le está haciendo nada, hombre. Quiera, no, pues, esas actitudes, pues, como que, nada, pues, o sea... O sea, quiere decir, mira, pues, o sea, yo estoy como novio aquí, viendo su actitud de ella también, como se comporta con un compañero de trabajo. Mira, pues, no he dicho nada, ¿no? Pero llamar la atención. ¿Cómo estás haciendo la casa? Bueno, yo solo la veo, pues, y ahí. Ya, tranquilos, hombre. Ya cuando estén monstruos, pues, se platican las cosas. Sí, no sé si ya dejando esto, vaya, yo, yo le entrego esto con mucho cariño, vaya, y amor a su persona y a usted, vaya, pues. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué duro de la abri! ¡Una, a ver, está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Guchi! No, pero muchas gracias, Isaias. Están bonitas, aunque, bueno, no sé. Mejor no toco tema de nada, ¿verdad? Y, pues, muchas gracias, le agradezco por las flores. Están bonitas y, pues, es mi color favorito. ¡Uf! ¡Claro! ¡Vamos a ver si hay mi color favorito! ¡Ay, la máscara! O sea, que sí me parece buena. Sí, sí, es cierto. No, la otra vez, ¿te acordás cuando dijo de, 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 o sea, de una cosa que vimos allá que era azul? Que era azul, dijo. Y, cabrón, dijo, sí, ese es mi color favorito, dijo. ¡Y qué bonito! Así, de uno que está aquí, creo. ¡Estás cogiendo! Sí, sí, tengo un estiche. Pero el estiche que tengo, era así grande. Va, mire, te vamos a quitar ese. Ese tiene una flecha. Como cupida. Pero ese es el este. ¿Es el este, dices? Yo, creo que huelen a flores. ¿No has que echar un poco de perfume para que quede penetrado en su bruja también? ¡Uf! Sí, para que quede penetrado el olor, pues. Sí, o sea, como el olor, el olor bueno, no, hediondo. ¡Duelen! ¡Duelen a los dos! O sea, le echaste el perfume para que ella siempre recuerde la loción que te echaste. Sí, le eché al peluchito, o sea, te lo pusiste aquí en medio de los pechos, ahí, y quedando, pues, penetró, penetró la bruja. ¿Qué chico dio? ¿Este? ¿Este? No, solo, solo, solo. No, solo. No, solo. Ajá, se entiendes. Ya que estás tú igual así... ¡Ajá, se entiendes! ¡Ajá, se entiendes! ¡Ajá, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Tribo! ¡Ajá, se entiendes! ¡Hasta la sesión! ¡Jek, ch 문, pide que no se le acabe! ¡Cheli! 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 ¡No, pero se le justca ya! ¿No será que la actividad lo carga ahí? No, ya se quedó tirado, ahí está. ¿Pero eran dos? No. ¿Sí? ¡Tumera! ¡Tumera! Salió gritando, también la Ceci salió en carrera. Sí, el detalle está bien bonito y la Ceci se emocionó bastante. Sí, porque dijo que era su color favorito. Sí, está muy emocionado. Ah, se le va a caer el gatito. ¿Es conejito? Es un conejo. Conejito. Conejito. Chely. ¡Ay, qué asco! ¿Dónde está? ¿Qué es? A la vez. No, Chely, no puede. ¿Qué? No, yo se lo he sabido. Nunca voy. No, hombre, ya. No hay nada. No hay nada. Dice que hay que llevó la lombriz. ¿Qué asustaste? No, fíjate. No, disculpa. No, no me asusté. Solo brinqué. No hay nada. Dice que a la Ceci jamás le podría hacer daño. No, 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 Chely. Que se asuste. Sí. Que a ella le pregunten y está bien. Bueno, no. Que a ella le está diciendo que se preocupe, pues. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. arreglándolo y sin saber de qué iba a hacer para ella. Sí. Le ayudo, le dijo, o sea, con ella. Como igual, él dijo, va, este, me ayuda. No dijo para ella. Vaya, no dijo para que ni él, va. Es mi quechal. Y la hizo, fíjate, porque ella mismo hizo la muña, va. Sí. Ella lo hizo. Ah, bien. Y sin saber de qué era para ella, va. Sí, sí, sí. Ahora aquí que debe de echar hasta porque como no hay más papel. Pero igual. Pero igual. O sea. Ya ves que te digo. No sé. No, es que va a haber gente que, uy, que él no va a estar bien en la envoltura, pero es porque no había más papel. Igual si la dueña tiene que estar tan chorlata. Lo que importa es el sentimiento mío. Exactamente. Sí, el agradecimiento y por eso. No, es cierto, las personas van a decir, sí, que se meten a hacer eso, que no pueden, pero como les digo, es la primera vez que estábamos haciéndolo y todo. Es para él. Es para él. Y todo. Qué valido. Felicidades, Quintón. Ya que, pues, está ahí en la cesia. Dale. Échale ganas, va. Sí, hermano. Y para miqueteros, ya. Eso es un paso, dijo uno. Un paso. 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 Gracias.